José Ciero, sindicalista magisterial, dio a conocer que en los departamentos del norte los docentes están recibiendo asedio, a tal punto que algunos han tenido que irse a otros países. En la de Matagalpa, te puedo decir Matagalpa, el asedio constante que hay contra los maestros ahorita, además de tener doble plaza, se vienen que en la carga horaria que hicieron ahorita, el maestro, cuando da que le choque, con la otra plaza que tiene, los nombran, pero me parece que está en un sabatino en otro colegio, y es que está en el turno de la tarde, entonces viene el director y se reestructuró el colegio, ahora las horas de clase, y el maestro lo mandó al sabatino, para que él no pueda trabajar en otro sabatino, porque no va a estar en los colegios, y eso viene, es un asedio, porque le mete merma la economía del maestro, el maestro se esfuerza con eso, para ajustar para los gastos de su casa. Los otros asedios es que, si no están ellos optando a favor del gobierno, es un asedio constante, entonces, hasta que el maestro se obliga a huir, muchos maestros del norte, te hablo más de Matagalpa y Guinea, y Ocotal, están huyendo fuera, en Nicaragua, están emigrando, de tanto asedio, y después de que están emigrando, resulta que si ellos los obligan a renunciar, les salen con una liquidación de 1.300 Córdoba, entonces es otro conflicto, más del asedio, desde que se están renunciando, porque los obligan a renunciar, y entonces les sacan una liquidación de un maestro, un maestro de 30 años de servicio, les sacan una liquidación de 1.300 Córdoba, es peor, pues es una burla, pues, y si hay esa situación, y ahora los maestros que ellos tienen identificados, como que no son partidarios, del partido de gobierno, le hacen una sobrecarga horaria, y de los que son partidarios del gobierno, le hacen una carga horaria menor, para que tengan oportunidad ellos, de andar en su personalismo político, tanto en la comunidad, como con los estudiantes. Ciero afirma que la inseguridad en la nación, viene a disminuir la calidad educativa. ¿Cómo vamos a mandar a un niño y una niña a clase, si regresa muerto? ¿Cómo vamos a mandar a un niño y una niña a clase, si vienen a los colonios y nos invaden a las tierras nosotros y nos darán a balazos? Entonces, todo eso tiene que crear una situación muy crítica en la educación. Por eso tengo omisión de eso, porque estamos hablando de la educación, y todas esas situaciones te bajan la calidad de la educación, aparte de que tenga la insuguridad ciudadana, que es lo que estamos hablando. Hay una insuguridad bastante terrible. Hemos visto que ya hasta los transportes de noche no hay transportes de noche. Hemos visto como hasta incluso se han visto estudiantes que han sido asaltadas en taxi, que han sido violadas, pues que muchos no van a pagar las denuncias, pero hasta ahí llega el papel mojado, como decimos los nicaragüenses. Y todo eso viene a crear un programa muy serio en la educación. Noticias 12, Darlene Tellez.